aquí les vamos a mostrar cómo se va a quitar un filtro de combustible que traen los isus los el 450 aquí como vemos estamos quitando el van citar un desarmador para quitar el el arnés bueno ya no lo necesitamos ya bien que puede el mecánico aquí lo que vamos a hacer es aflojarlo con las manos pero como está muy duro vamos a necesitar mejor unos pinchos que son para sacar unas pinzas para poder sacar este los filtros que son de cadena ya pusimos en la parte de abajo la charolita porque cuando nosotros la quitamos va a regar dice el aquí lo que hacemos pues es sujetar alrededor del filtro de combustible aquí lo vamos a poner con mucho cuidado tiene una muesca en la parte afuera donde se puede agarrar con la cadena la herramienta que utilizamos aquí es un cincho de cadena el cincho de cadena lo utilizamos para quitar el filtro de combustible este se aprieta como a las olas del reloj a la derecha entonces lo que vamos a hacer aquí es fijarlo bien el cincho de cadena que uno de nuestros compañeritos nos está apoyando y le damos hacia la izquierda y ahí aflojó seguimos dando con él con la herramienta especial que es de cadena y ya lo giramos vamos a poner entonces la charolita para que no regale el combustible eso es un 2 todo está bien un ok lo que hacemos ahí es aflojarlo vamos a aflojar para para que el dice drene ahí en la charolita esto es lo que se hace para poder reemplazar un filtro de combustible de una y su suelo estamos girando a la izquierda como vemos el diésel está tirando ahí lo vamos a quitar como drena por la parte de la línea porque son son mangueras de diésel hay lo que hacemos es dejar aquí como vemos ya reemplazamos reemplazamos los dos filtros ya están reemplazados los dos filtros de combustible ya para que la unidad esté operable el filtro que llevan es un c1001 fc 1001 es el filtro de combustible que lleva en sakura filtro de combustible fc 1001 para que ustedes mismos puedas cambiar sus filtros de combustible nos vemos